Ella está teniendo la sensación como si realmente ella estuviera manipulando el tejido. Para ser considerado un neurocirujano experto, se deben realizar como mínimo 100 operaciones. A fin de alcanzar una experiencia similar, investigadores del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM crearon un simulador que imita virtualmente los diversos retos médicos que se viven en una intervención a grano abierto, con la ventaja de que no se corren riesgos. Es un simulador que consta de escenarios de realidad virtual y elementos de robótica en los cuales se pueden reproducir cirugías con un realismo muy cercano a lo que podría suceder con un paciente. Bautizado como Vaxim, el desarrollo del ICAT es único, pues combina software, realidad en 3D, robótica y réplicas perfectas de cráneos y cerebros, moldeadas a partir de pacientes reales, para que los usuarios perciban incluso la resistencia de los tejidos al ser cortados. Los expertos se encargan de hacer los algoritmos, de sentir el tacto que se siente a la hora de hacer una incisión de abrir el cerebro. La robótica es con sistemas ápticos, con algoritmos y nosotros con silicones y a base de manufactura aditiva o si hay algún material que nos da la sensibilidad para hacer eso, lo desarrollamos. El Vaxim ha sido probado por médicos. A los cirujanos expertos les ha servido para perfeccionar sus técnicas y actualizarse. Y a los médicos en formación les ha permitido detectar sus fallos sin que ello implique arriesgar la vida de paciente alguno. Pueden proporcionar información muy valiosa del desempeño que logran los practicantes durante la simulación quirúrgica. Podemos ver si han hecho movimientos de riesgo, si han hecho un abordaje equivocado por una zona que no era, o si han hecho fuerzas excesivas sobre el tejido. Tanto por religión, por las leyes, por pandemia, es dificilísimo conseguir cadáveres. El futuro de la medicina es los modelos y los simuladores para enseñanza de la medicina. Ese es el futuro de eso.